Pedro Caiccina manda mensaje, estamos mucho más cerca de nuestras ideas futbolística. Ante los resultados obtenidos en las primeras jornadas del torneo, Pedro Caiccina, entrenador de Santos Laguna, argumentó que los jugadores no se han adaptado a su idea de juego, por lo que les ha costado un empate y un descalabro, pero ya se encuentran trabajando para invertir la situación y que el equipo cada vez tome más su idea de juego. Existían muchas diferencias en relación al proceso anterior y a este, el grupo está trabajando fuerte, estamos para equilibrar todo el tipo de situaciones en la calidad de jugadores e inteligencia del equipo, va creciendo cada vez más, estamos mucho más cerca de nuestras ideas futbolísticas, queremos que el equipo siga creciendo y no que tenga esos altibajos, fueron las palabras del director técnico. A pesar de ese cambio en la idea del juego, Caiccina dejó en claro que la identidad de la instrucción está muy clara, somos la plantilla más joven, igual que el 2015 cuando salimos campeones, también iniciamos con dos derrotas, si yo soy Santos, soy Santos en todos los momentos y si soy Santos, soy Santos en toda la vida, hay que creer, fueron sus palabras. Ahora los laguneros ya están cerrando su preparación para su próximo rival, Necaxa, y el timonel portugués reconoció que cada rival es diferente por lo que van partido a partido trabajando conforme a las características de cada uno. Y hasta aquí el video, no olviden en suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo, si crees que el equipo se adapte a las estrategias del director técnico Pedro Caiccina. ¡Gracias! ¡Gracias!